De GES TV, TV Aprendiendo y hoy estamos en un programa especial, un programa que pretende entre nuestra comunidad promover la cultura del deporte, la salud física. Y para eso traemos invitados especiales, no, especiales no, especialísimos, enormemente especialísimos. Está con nosotros Brenda Lua, Taekwondoín de Talla Internacional. Un aplauso por favor, un aplauso grande, grande, grande. Brenda, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Muchas gracias, estoy muy bien, estoy muy orgulloso de tenerte aquí y un poco nervioso de preguntarte tantas cosas de ese arte marcial que yo también practico, soy principiante y ante ti pues mis reverencias más enormes. También está con nosotros el profesor Sergio Javier Flores, él es profesor de Taekwondo, cuarto dan, y nos va a platicar un poco sobre ese maravilloso deporte. Profesor Sergio, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Bien, como ustedes saben, el Taekwondo actualmente es un deporte olímpico con una base sólida en el origen… con una base sólida en el arte marcial de origen coreano, su práctica se remonta a aproximadamente más de dos mil años, tiene de antigüedad desde que se practica este arte marcial. Y es un arte muy espectacular, hay que decirlo. Que sea un deporte olímpico le da una categoría internacional importante porque se promueve a través de las federaciones nacionales, en todos los países que participan de los Juegos Olímpicos, y es espectacular, es bonito, hay unas patadas enormes, unos lances grandísimos, pero requiere de un esfuerzo físico, de una constancia, una preparación, de la cual Brenda nos puede platicar. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Por supuesto. Brenda. No, pues tienes que tener… Acércate un poquito el micrófono. Velocidad, fuerza, tienes que pensar mucho cómo sacar las patadas. Muy bien. La reacción y todo. Es que como que Brenda quiere agarrarse a trancasos con el micrófono. No me lo muevas mucho, ponme así porque si no te tengo que ir pescando. Brenda, ¿desde cuándo practicas taekwondo? Desde los cuatro años. Desde los cuatro años. Ella es una veterana entonces en el taekwondo. Cuatro años y ya estaba empezando a dar sus patadas. Y ese desarrollo que has tenido dentro del deporte, presúmenos, ¿a dónde te ha llevado? Pues voy regresando a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China, en el cual saqué el quinto lugar. Ok. Nuestra niña de 15 años, su rayo tiene 15 años, regresó de China. ¿Pero en dónde más has estado? En varios países de Europa como Suecia, Suiza, Austria, también aquí en América, Canadá, Estados Unidos, en Asia, China Popular y Taipei y Corea. Échate eso. Colombia. ¿Cómo lo ves? Costa Rica. Yo quería que me presumiera pero no que me humillara, por favor. No. Oye, qué maravilla, pero ¿todo lo has logrado solamente por hacer taekwondo? No. Bueno, sí, no. Si uno lo piensa, sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? A ver, acércate. Pues sí, por el esfuerzo que has tenido en los entrenamientos, los logros que has ido obteniendo gracias a la actitud y eso, pero también están personas exteriores que son los padres y los profesores. Ok, entonces en torno de la práctica deportiva no solamente está tu fuerza y tu voluntad, tu dedicación, también está… El apoyo de la familia y de los profesores. Vamos a resumir eso, importantísimo, porque está contigo tu mamá. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama tu mamá? Isabel Ortega. Señora Isabel Ortega no quiso pasar, es una dama, es una dama muy hermosa que se quedó allá atrás y dijo, yo no paso porque no quiero opacar a mi hija. Señora, muchas gracias porque… ¿aquí se ve el esfuerzo que tiene usted? No, gracias a usted. ¿No? Tenemos que subrayarlo porque Brenda ha mencionado los elementos que deben acompañar a un muchacho. A una muchacha para que tengan mejores experiencias en la vida. No significa que no se pueda de otra forma, pero es deseable que así ocurra. Que tengan el apoyo de sus papás para realizar sus actividades, en este caso deportivas. Brenda, tienes 15 años. ¿Qué estás estudiando ahorita? El bachillerato, segundo año. El segundo año del bachillerato. ¿Cómo ves? Muchos de nuestros alumnos están más o menos saliendo de la secundaria en los 14, 15 años. Es decir, está en el promedio. ¿No eres diferente que los demás? ¿No? No. ¿Segura que no tienes un tercer brazo, un ojo? No, todos somos iguales. Todos somos iguales. ¿Y en dónde practicas? ¿Dónde estudias tu bachillerato? En el CEP-CENAR, que es el Centro de Estudios de Bachillerato. En el CENAR. ¿Qué es el CENAR? El Centro Nacional para Deportistas de Alto Rendimiento. Muy bien. Entonces, es una niña que desde muy temprano está trabajando y ya tiene una carrera deportiva y también académica. Y esto es bien importante subrayarlo. Profesor Sergio, ¿en México es posible dedicarse profesionalmente al deporte y tener una buena vida con eso? Platíqueme. Buena pregunta. Por supuesto que sí. Un ejemplo de ellos es que ya hay licenciaturas en entrenamiento deportivo, como lo mencionábamos en la entrevista anterior. Ya hay diferentes especialidades, fútbol, básquetbol, natación, gimnasia, atletismo, entre otras. Y por supuesto, taekwondo. Es decir, el taekwondo ha crecido significativamente en los últimos años. La esfera olímpica es prueba de ello. Y actualmente existe el formato TK5, que es decir, aquellos atletas amateurs que ya no pueden seguir compitiendo, pero que siguen dentro de este arte marcial, lo hacen de una manera profesional. De lo cual, obviamente, se remunera de una manera ya como tal. O sea, si uno quisiera dedicarse al deporte, no debe de pensar que solamente va a trabajar, no sé, dando cursitos o poniendo canchas de fútbol, llevando a los amigos, juntando un equipito y ser pambolero. No, el deporte en México tiene una cualidad profesional. Y es importante resaltarlo porque todavía se piensa que el deporte es una actividad recreativa, pero debe tener y debería tener ya una posición importante dentro de nuestra estructura, en la forma de vida. ¿No? ¿No estoy en una duda? Por supuesto. De acuerdo a la revista Forbes mexicana, es decir, la revista de negocios más importantes a nivel internacional, en su versión online publican a los deportistas con más éxito en los últimos años. De estos 15 deportistas que presentan, el 40% son de taekwondo. ¡Wow! Por decirte algo, bueno, en el número 1 tenemos a María del Rosario Espinosa. Ajá. Con un ingreso mensual aproximadamente... Ahí déjelo porque si no puede ser este... ¡Wow! No, 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 por favor. Bueno, ya lo publicaron en foros, ¿verdad? Tienes razón. Ya lo publicaron, eso lo pueden corroborar en online. Tiene una percepción mensual aproximadamente de 78 mil pesos. He errado el camino. He errado el camino. Y a estas alturas me estoy dando cuenta. Bueno, no le vamos a preguntar si tiene ingresos, Brenda, porque lo importante no es eso. Me gustaría mucho, me gustaría mucho resaltar el carácter que tiene ella. La ven un poco tímida, pero vamos a preguntarle sobre su pasión, sobre el taekwondo. No si gana, no si viaja, no. ¿Por qué te metes a un lugar donde te dan de patadas? Tan fácil como eso. A ver, platícame, ¿por qué te metes a un lugar donde te dan de patadas? A ver, acércate al micrófono. Me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me agradó mucho. ¿Te agradó el taekwondo? Sí. ¿Qué te gusta del taekwondo? Pues el combate, que es a lo que me dedico. Te dedicas al combate. Porque también hay pumces. También hay pumces. ¿Qué son los pumces? Platícalos. A las personas que hacen formas, bueno, defensas. Defensas. Es algo así como una coreografía. Ajá. ¿Sí? Donde uno simula que está en combate. Haciendo formas, así como los de kung fu. Así como los de kung fu que hacen. Ajá, practicando. Pero en taekwondo se ve más bonito. Sí. A poco no. Oye, pero ¿cómo son tus entrenamientos? ¿Cada cuándo entrenas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Pues ahorita en el cenar los entrenamientos son, bueno, martes y jueves a las cinco de la mañana. Correr. Y luego entrenamiento, depende si toca pesas o, bueno, entrenamiento físico. Luego, pues desayuno, voy a la escuela y en la tarde es, este, taekwondo. Taekwondo. Y está programado, si hay competencia, les dan carga para hacer unas cosas. Y si están en una etapa de desarrollo, les dan carga para desarrollar otras. ¿Estoy en un error? No. ¿No? Tú lo estás desarrollando de esa manera. Está en un centro de alto rendimiento deportivo, tenemos que resaltarlo. No tiene más que quince años y ya es una muchacha muy exitosa. ¿Y de verdad te gusta eso? Sí. ¿Eso te vas a dedicar? Yo creo. Bueno, una carrera de estudios y ya parte del deporte. Muy bien, platícanos de los lugares a donde has ido, ¿qué es lo que más te ha gustado? No me digas si te patearon muy recio o… No, 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 no. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Si puedes llevarnos a través de tus ojos a esos lugares, ¿a dónde nos llevarías? Ah, pues… A ver, con tu micrófono aquí, ¿qué me hace? Con tu micrófono, yo la tengo que pescar. Ah, pues, principalmente lo que más me gusta es la competencia porque van muchas personas de otros países obviamente muy buenas, este, ver las peleas y eso, pero fuera del taekwondo, los lugares a los que nos llevan a visitar, este, ya sean turísticos o no, este, están padres. Muy bien, ¿qué lugar tú dices? Este sí, cuando tengan oportunidad, agarren su mochila y váyanse. ¿A dónde? A Austria. Austria. ¿Qué hay en Austria? Pues, como las películas que salen así de Europa, así de las casas. Así son las casas de Piquito. Ajá. Se ve la nievecita. Sí, aparte hay este… ¿Te viste los güeritos y todo eso? Sí, muy güeros. Muy güeros. Este, la gente muy respetuosa, hay montañas y pues hay por el telegrafo o cosia, bueno, eso. ¿El teleférico? Ese. Esa canastilla que va pegada en un cable que… Sí, pues subes y la verdad está muy padre la vista desde las montañas. Muy bien, te gustó mucho. Sí. ¿Y todo eso te lo da el taekwondo? Pues, sí, se podría decir. Sí, importante subrayar, la vida sana te lleva a lugares bonitos. Creo que sí, ¿no? Nota mental. ¿Eh? Nota mental, dice Mirel, nota mental. Profesor, usted ha tenido la oportunidad de entrenar a muchas personas. Tenemos que subrayar, perdón esto, el profesor Sergio no es el entrenador de la señorita Lua y sin embargo viene acompañándola porque compartimos este gusto por este deporte y vemos en nuestra propia experiencia, él como profesor y yo como practicante, los resultados que tiene y las evidencias de cómo se puede vivir bien y bonito de esto. En sus alumnos, no me incluye entre los que se siente orgulloso, dígame, ¿cuál ha sido su experiencia como profesor en el aspecto de la vida de las personas? Han sido muchas, experiencias muy gratificantes. Si hay algo que les puedo decir acerca de mi profesión es que hay cosas que no se remuneran, las satisfacciones, el orgullo que se siente al verlos crecer, al ser parte de esa formación, creo que eso es algo que no tiene precio. No tiene precio. ¿Cuánto tiempo tiene ya dedicándose al taekwondo? En el taekwondo tenemos, acabamos de cumplir 20 años de estar inmersos en este deporte y como entrenador o profesor aproximadamente 12 años. 12 años de profesor, durante sus manos ha pasado algún atleta aparte de mí, que tenga una particular satisfacción. Pues yo creo que cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene una historia, yo creo que cada uno de ellos nos aporta, crecemos con ellos, aprendemos de cada uno de ellos, por supuesto que sí. Y en realidad yo creo que cada uno de ellos ha dejado algo especial. Le ha dejado algo, sus alumnos le han dejado algo especial. Bueno, quiero… ¿Qué le ha dejado César, por ejemplo? Dice Virel, ya por favor, bájate del banquito, no eres tú el entrevistado. Profesor, ha dicho algo muy interesante, cada uno de sus alumnos le ha dejado una experiencia de vida. Y quiero preguntarles y darle la palabra también a las personas que nos están viendo y que nos platiquen, nos pregunten. ¿Qué hay allá en el chat? Sí, mira César, nos siguen desde la técnica 39, Lore de la técnica 56, Ricardo de la técnica 107, Ángel de la técnica 26, Martín de la 92, Lulú y Manuel de la técnica 113. Pues primeramente que nada le dicen que muchas felicidades por el esfuerzo que hace y nos preguntan que en qué le ha ayudado la práctica de esta disciplina en su vida personal, emocional, psicológica u otra. ¡Ah, échate esa preguntota! Brenda, así como que resumiendo, ¿para qué te sirve el taekwondo en la vida? Pues nos enseña muchos valores, este, ser humildes, respeto a los mayores, a tus compañeros, este, principalmente a no bajar la guardia, siempre hay derrotas, este, pues tienes que seguir adelante a pesar de ellas. ¿Otra lección? ¿O con esa tiene? A ver, yo creo que con esa. Yo creo que con esa. A ver, tú has dicho eso, hay derrotas, pero siempre hay que levantarse. Sí. ¿Te han derrotado? Sí. A ver. Bueno, no, he perdido, pues. ¡Ahí está la diferencia! Me he derrotado. Perdí, pero no me derroté. Ajá. ¡Qué bonito! Esto es filosofía oriental, del agrícola oriental. Oye, qué maravilloso, pero tu trabajo, entonces, es que es algo contradictorio. A uno le enseñan en el taekwondo a defenderse, a patear y todo, pero no eres una persona que busca la violencia. Ah, no. ¿No? No. ¿Cómo puedes explicarle a alguien que te enseñan a patear, pero no a pelearte? Pues. A ver. Ay, qué pienso. A ver qué piensa. Profesor, usted, ¿cómo lo diría? Pues, obviamente, creo que el taekwondo lo primero que hace es reforzar los valores familiares de casa. Ok. El taekwondo ciertamente como sistema o arte marcial te enseña a defenderte, pero jamás buscar agredir a las demás personas. Creo que eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Las personas crecen en el arte, en el deporte y se van construyendo de una manera sólida. Correcto. Sí. Fuerte como es Brenda. Por supuesto que sí. Brenda, ahora sí déjame presumirte. ¿Cuáles han sido los reconocimientos que has tenido en este proceso de estar en taekwondo? Pues. Tus medallas. Pues, tus torneos, tus medallas, todo eso. Pues, inicié en selección nacional por ganar la Olimpiada Nacional Juvenil en Aguascalientes 2013. De ahí fui al Panamericano Juvenil, que fue aquí en Querétaro, quedé en primer lugar. Luego, al Fuego Centro, no, no, fue a Costa Rica, a un torneo de jogueo, quedé en segundo. Luego, a Colombia, a los Fuegos Centroamericanos Estudiantiles y del Caribe, igual que en primero, en el año de 42. ¡44! ¡Wow! Sí. 44. De ahí, pues, fue una gira de Canadá, Suecia y Estados Unidos. Ahí tuve oro en Canadá y en Estados Unidos plata. Luego fue el selectivo preolímpico para los Juegos Olímpicos en China, Taipei. ¿Antes de llegar a Taipei? Antes de llegar a Nanjing. ¿A Nanjing? Ajá. Ok. Ahí saqué tercer lugar. Luego fue la Olimpiada Nacional 2014, igual saqué primero, en el año de 44. Luego, pues, fue otra minigira en Austria y Suiza. Muy bien. Y ahí saqué primero en Austria y en Suiza tercero, pero ahí fue competencia con adultos. No me digas que te dices patadas con gente mayor. Sí. ¡Oh! ¡Qué malvara! Luego ya, pues, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing y quedé en quinto. Muy bien, pero vean ustedes la sencillez con la que lo dice. Viajé por medio mundo. Viajé por medio mundo. Y se la fue ganando. Y se la fue rifando. ¿Cómo cuánta gente dejaste atrás? Así, contando. No, pues, un chorro. De hecho, mi vida cambió bastante. Sí. De un año a otro porque, pues, prácticamente solo estoy un día con mi familia. Amigos, este, casi de aquí, de Nesa. Casi no los veo. ¿Casi no los ves? Ajá, convivencia familiar, sobre todo, que es la que más pesa. ¿Te ha pesado mucho eso de no estar con tu mamá? Pues, sí, los extraño. ¿Los extrañas mucho? Sí. ¿Pero cuando estás con ella no la agarras a besos? No, casi no. Pues, ya, es una cuenta que tenemos. Pero sabe que la quiere. Pero sabe que la quiere. Sí. Bueno, pues, díselo. Quiero, mami. Esto es bien bonito porque estamos viendo como una jovencita de muy poquitos años se está haciendo una carrera deportiva de muchos éxitos y cómo los va ganando poco a poco. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que vas a seguir en tu trayectoria deportiva? Pues, ahorita quiero agarrar ranking en, ya en la selección, bueno, para entrar a selección mayor en menos de 46, quiero. Luego, pues, todavía me queda un panamericano juvenil. Ajá. Quiero ser bicampeona panamericana y ya de ahí, pues, entrar a selección mayor y ya ir a mundiales panamericanos, centroamericanos en adultos. ¿Tiene la perspectiva de llegar a los olímpicos? Ajá, a los olímpicos de mayor. Ah, pues, entonces, si nosotros tenemos la fortuna, somos de los primeros que estamos entrevistando a una deportista olímpica. Ah, perdón, hay gente que quiere platicar contigo ahí en el chat. César, nos preguntan que si podría hacer alguna demostración de algunos movimientos marciales. Y también, bueno, la felicitan por su esfuerzo y que esperan que en un futuro nos represente en unos Juegos Olímpicos. Bueno, la agarramos muy forzada. Yo la invité, de hecho, a que no se pusiera su dobok porque queríamos que estuviera más cómoda. Sin embargo, tú me dirás si te sientes cómoda o no para hacer alguna demostración. ¿Cómo te sientas? Bueno, sí. ¿Cómo tú te sientas? A lo mejor unas defensas y ya. No, eso no es buena. Levantar la patada aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerte al profe Sergio para que le pegues a él. ¿Sí, no? Ah, dale pues. Muy buen sparring. Vamos a ponernos de pie. Me agarran para que voy a levantarme. Entonces, vamos a pedirle, voy a poner esto por acá. ¿Me detienes? No, que te peguen a mí. No, que me peguen a mí, bueno. Yo los llamo. Chonkong. Chonkong. Ah, claro. Yo soy tu coach, no te preocupes. Entonces, ¿cómo se empieza? Recordemos que en taekwondo hay dos colores. Oficiales, azul y rojo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos en una competencia oficial es, pues, en un área adecuada con los jueces y con todo lo que conlleva. Bueno, el juez te llama peto azul, peto rojo. Chonkong. Chariot. Sí, es cinta negra, no te preocupes. Sí, sí, aguanta. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Vieron? Bravo. Chariot, quien llegue. Gracias. Ganadora. No, muchas gracias. No sé si... Es que agarro el micrófono ahí. Es que agarro el micrófono porque estoy hablando yo. ¿Vieron ustedes la elasticidad? No venía calentita y me pasó la cabeza. Entonces, entrevistamos a la ganadora. ¿Cómo se siente al haber noqueado a nuestro entrevistador el día de hoy? Fácil. Excelente. Excelente. Muy bien. Bueno, pasa Brenda, vamos a concluir con esta entrevista. ¿Te doy este micrófono? Gracias. Profesor. Gracias. Yo me siento y aquí me atiende. Gracias. Pues ya vieron ustedes, la práctica deportiva promueve entre los jóvenes una solidez moral que hay que resaltar. Tenemos a una muchacha con nosotros de una sencillez enorme, pero de unas capacidades físicas inmejorables. Y se te doy un que cara ahí. ¿Regresa? Decía yo que la práctica deportiva genera entre nuestros jóvenes una solidez moral enorme. Tenemos a una jovencita de apenas unos 15 años que está en la edad de los chicos que están saliendo de secundaria, nuestra secundaria. Y la ven ustedes sencilla, sin ningún problema, levanta la pierna de una manera extraordinaria. Y aparte de todo, ya se paseó por medio mundo y lo que le falta. Nosotros te deseamos mucha suerte porque estamos obligados a hacerlo. Pero tenemos la seguridad de que tu trabajo te va a llevar a los olímpicos y más allá. Gracias. De verdad. Profesor Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, traer esta personalidad del deporte nacional, para poder compartirlo con nuestros chicos de secundarias técnicas. Muchas gracias, profesor. Al contrario, solo para terminar, quiero comentarles que actualmente Brenda pertenece a la Selección Estatal de Taekwondo del Estado de México y que viene pues de casa. Creo que viene de Janzo, que es a la organización en la cual nosotros pertenecemos y que nuestro presidente, el profesor Cruz Antonio Ángeles Torres, pues bueno, creo que está haciendo un muy buen trabajo. Brenda actualmente es alumna directamente de él y pues bueno, nosotros tenemos la fortuna de pertenecer a Janzo Taekwondo. Muy bien, pues ahí está la firma para que no quede duda. Brenda, un mensaje que quieras darle a los chicos que están en secundarias técnicas. Pues, ay, se me va la inspiración. ¿Se te va la inspiración? Cierra los ojos y piénsalo. Bueno, pues que todo lo que quieran hacer se puede lograr, que le echen ganas, trabajen duro y pues nunca se rindan. Ya está, la recomendación más clara no puede ser. Con esto estamos cerrando, yo soy César, el sensei medrano. Esto fue un programa especial dedicado a Brenda Lua, taekwondoín, que orgullosamente representa a México en competencias internacionales. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!